¿Qué es la historia de la esposa? Y una de las firmas de abogados hizo una trama de manera de poder acusar al abogado de algo que no había hecho. Tenemos aquí al abogado Raúl. ¿Tú ves? Es que anoche fue terrible, Raúl. Bueno, pues Raúl nos va a estar conversando ahora, señores, de lo que está sucediendo en esta crisis entre estos abogados que comenzaron como un litigio legal y ahora se ha vuelto un desastre. Una novela, Raúl Cabrera. Ya me acordé, Raúl Cabrera, ahora sí ya me salió completo. No, lo que pasa es que tú estás muy fresquito después de todos esos masajes de anoche. Estoy relajado. Sí, sí, Ramoncito y yo, Ramoncito y yo como que no. Ustedes son los próximos. Pues sí, Clarita, este caso ha sido un caso que le he dado básicamente. Vamos a comenzar a explicar. Estos eran dos anunciadores de radio. Era Michael Schnitt y Bubba the Love Sponge. Son anunciadores de la radio bien famosos y bien millonarios aquí en Tampa. Uno habló mal de la esposa del otro y el otro entonces acusó de difamación a uno de ellos. Sí, Bubba the Love Sponge es un shock shock, es un disc jockey que siempre hace las cosas más locas. Hasta dieron a luz en el show de él, dio a luz una mula a un bebé en el show hace años. A mí me parece que fue una mula y no una mula. Ustedes se acuerdan allá en el mundo de los televidentes. Entonces él habló mal de la esposa de Schnitt, que tiene Schnitt Morning Show en el 93.3 en la FM. Y entonces empezaron las jodiendas y entonces Schnitt y los abogados de Schnitt dijeron esto, lo que está diciendo es inapropiado y no está de buen gusto. Y lo acusaron de difamación a Bubba the Love Sponge. Phil Campbell estaba defendiendo a Bubba. No, Phil Campbell estaba defendiendo a Schnitt. A Schnitt. Y el grupo de abogados de este trío que eran, a ver si encuentran por aquí los nombres, Stephen Diaco, Robert Adams y Adam Philhut estaban defendiendo a Bubba. Exactamente. A ver si es Bubba. Exactamente. Pues estos tres, Bubba, 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 se me recuerda a eso. Bueno, pues estos tres traman con la paralegal, que era bien bonita, que lo engatuce en un bar de manera de hacerlo beber más. E inclusive ella le pide a él, que ella no podía manejar, que por favor maneje su carro, el carro de esta joven paralegal. En ese momento también estaba un policía de la ciudad de Tampa involucrado en esto, nada más que el señor se mete en el carro, sale el policía y DIY para ti. Claudia, tienes aquí un ejemplo apropiado de una muchacha jovencita de 24 años, creo que tenía en aquel entonces, un abogado de casi ya sus 60. Y básicamente ella lo vio en la barra, fue aquí en un restaurante muy famoso. Por casualidad se lo encontró. De casualidad en Malios. Ajá. Empezaron una conversación así muy casual, ella le mintió a Campbell donde ella trabajaba, nunca dijo que trabajaba para Adams, Diaco y Phil Hutt. Ajá. Y empezaron a hablar, empezaron a comprar tragos, en un momento ella se fue con su amiga y después regresó otra vez. Y le empezó a comprar tragos a Campbell, hasta llegar el momento que Campbell me imagino que tenía muchos tragos encima. Y a los 60 años, 60, 24, 24, 60, pues no pudo resistir. A la matemática, no puede resistir a la tentación, exactamente. Y básicamente es como decimos en Recomi, le montaron la cámara. Ahora fíjate, se soluciona, llega a un acuerdo entre estos dos anunciadores de radio, ellos inclusive ahora se dice que son hasta amigos, y los dos grupos de abogados, pues al descubrirse esto, están en una batalla legal que ya lleva meses, desde el 2013 esto venía rodando, el FBI, empezó en investigaciones, ver qué fue lo que sucedió. Phil Campbell a su vez fue el que lo denunció al FBI, y el FBI decide hacer una investigación, y resulta que sí, que este grupo de abogados le tendió una trampa a este abogado. ¿Qué podría pasar en esta situación? ¿Y esto es una manera de trabajar de los abogados? Bueno, el Florida Bar es la asociación de abogados que determina si es que estos abogados van a enfrentar casos y acusaciones. En este momento tienen casos de mala conducta contra estos tres abogados, y pueden estar hasta sancionados, pueden ser suspendidos, y pueden hasta perder su licencia para practicar la abogacía de abogados. Es un caso que le ha dado básicamente un ojo negro a los abogados, ya que los abogados no tienen muy buena reputación y buena fama. Esto solamente está trajiendo más para abajo, así todo, la reputación. ¿El FBI de este abogado siempre se va a quedar ahí? Porque obviamente él bebió. Bueno, en el 2013 se determinó, porque lo que pasó, como Campbell son abogados aquí en Hillsborough County, para que fuera un juicio justo, este caso fue al condado de Pinellas County. Los fiscales en Pinellas County decidieron que no había suficiente evidencia contra Campbell, porque todo había sido montado. Habían textos entre la... 93 textos de la paralegal y los abogados. Los abogados llamados. Ya lo tengo listo, otro trago más, otro más. Ya lo tengo listo, vamos a salir afuera, voy a decirle que no puedo manejar. En el momento, en los cinco segundos que Campbell movió el carro a la paralegal, porque supuestamente decía, yo quería ser un buen hombre, un caballero, ahí estaba el sargento Ray Fernández, que ya no es sargento de Tampa, la jefa de la policía, Castor, básicamente dijo, que tenemos que votar porque ya no hay la confianza aquí en la comunidad. Así que a él lo despidieron. Y para entender un poco, ya el grupo de abogados de Diaco, ya ellos no están en la junta principal, inclusive están trabajando como empleados. ¿Por qué están haciendo esto? Están tratando de reparar la reputación. Yo creo que en Tampa somos una comunidad tan pequeña de abogados, y una comunidad tan unida, que eso ha sido la conversación en todas las cortes aquí locales. Están tratando de rehabilitar a estas personas. ¿Tú crees que lo puedan lograr? Ustedes como abogados, ¿qué comentan ustedes como abogados en este círculo, donde estos tres abogados han quedado tan mal parados? ¿Trabajarías tú en una corte con ellos? Yo nunca les recomendaría casos. Ellos trabajan con compañías de seguro. Ellos tienen uno de los clientes más grandes de seguro, que es la compañía de Progressive, es la compañía número uno de ellos, que ellos defienden, y todavía están con ellos. Pero yo como abogado, si tuviera que referirle a ellos algo, no. Porque, imagínate, tú puedes cambiar el nombre, pero la imagen siempre se queda. Nos tenemos que ir, Raúl Cabrera, mira que ahora se llama Correa. Ahora sí te acuerdas. Estoy clarísima. Quiero que este caso lo llevemos hasta el final. No se ha llegado a una conclusión. Todavía. Y vamos a estar al pendiente, porque esto es una forma muy clara de que veamos que hay que tomar en cuenta a la hora de seleccionar un abogado, y que esto le quede al público también bien al pendiente. Señores, nosotros nos vamos a una corta pausa, pero ustedes no se vayan, porque Buenos Días Latino regresa con más información ahora desde el Margarita Festival que nos trae Mónica Warner. Así que volvemos enseguida. No te retires. Número uno ya va a empezar, préndalo, préndalo. Tú latina, yo latino, everybody, todo el mundo conmigo. La farándula.